Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo, el rojo más rojo que nunca y se ponen más rojo que nunca cuando conectemos directamente con nuestra querida Mabel Petit en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel hoy viene muy calentito, sobre todo de noticias del pollo, que iremos poco a poco desgranándolas y también hablaremos de esa denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos contra Maduro y su régimen criminal. Mabel, vamos a empezar, la primera de todas las noticias, habla de que PDVSA renueva su defensa a Garzón mientras los Estados Unidos le acusa de financiar las FARC. Esta noticia que ha sido un reciente, que lo ha hecho en exclusiva, es diario, deja a las claras de que la maquinaria del narcotráfico de esa mega organización criminal funciona a la perfección y además que la clave de toda esa financiación ilegal y tramposa pues viene a través de PDVSA, de la petrolera venezolana, ¿no? Así es, bueno, se ha conocido también y hemos tratado de certificar que el escritorio jurídico del juez Garzón o del juez Garzón ha reanudado simplemente porque tenía unos convenios con un escritorio jurídico de aquí de los Estados Unidos, específicamente de Miami, que lo había subcontratado hace ya prácticamente cuatro años y ahora renueva ese proceso ya directamente con PDVSA. Nosotros, Jesús, estuvimos conversando con varias fuentes de la industria petrolera venezolana que nos confirmaron que en un inicio ese contrato no estaba prácticamente directamente vinculado con el juez Garzón, sin embargo, él recibió una subcontratación que le permitió a través de un escritorio jurídico norteamericano recibir los fondos. Hoy en día la situación es contraria puesto que se le han dado de manera directa de acuerdo a las mismas fuentes de PDVSA y esto llama mucho la atención motivado a que el contrato ha sido de reciente adquisición, lo que quiere decir que todavía PDVSA tiene fondos para contratar abogados externos que le hagan lobbies con la empresa y con las fiscalías. El caso de Baribén es uno de los puntos claves en ese contrato porque el gobierno venezolano quiere rescatar algunos de los fondos que han sido extraídos por tribunales internacionales a las víctimas de Baribén. Beibor, te voy a leer estas otras dos noticias. Dicen que el Pollo Carvajal, dice que el CNI le protegió a cambio de informar sobre Podemos y le facilitaron un NIE. Y la otra noticia que nos habla de la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos que seguirá adelante con los testigos del Pollo Carvajal. ¿Qué nos puedes contar de estas dos noticias? Pues de los testigos hemos tenido conocimiento que una de las personas que pueden estar en esa lista es la exfiscal Luisa Ortega Díaz. También se habla de unos exfuncionarios de PDVSA o excontratistas de PDVSA que tuvieron conocimiento de los fondos que fueron enviados desde la industria matriz a los bolsillos de Podemos. En España, aparentemente, según lo que nos han informado, están todas las personas que podrían testificar ante la audiencia en contra del financiamiento irregular de Podemos. Hemos estado tratando de verificar quiénes son los otros nombres que allí aparecen, puesto que tenemos contados y algunos de esas personas que estuvieron vinculados directamente con la industria petrolera en la era de Rafael Ramírez, tienen procesos judiciales también en los Estados Unidos y no sabemos si van a utilizar ese mecanismo que está usando el Pollo Carvajal para suministrar información sobre la irregularidad en el financiamiento de Podemos para tratar de que no sean extraditados a los Estados Unidos. Nos han comentado que, inclusive, una de las personas que estaba presentes en las reuniones que se dieron hoy en día ha testificado ya dos veces en ese proceso que se está dando en la Audiencia Nacional. Meibor, hay otra noticia que nos habla que la Fiscalía haya en Texas a un jerarca chavista para interrogarle por sobornos de PDVSA. La Fiscalía Anticorrupción, estamos hablando de española estrecha del cerco a PDVSA, ¿no? Así es, bueno, inicialmente debo informarles que desde la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, que queda en Houston, se ha hecho una de las investigaciones más ambiciosas sobre lo que funcionó en PDVSA con una serie de esquemas de corrupción y de lavado de dinero que le permitieron a estos dueños de los contratos, que muchos de ellos están presos, comprar bienes inmuebles en todos los Estados Unidos y en Europa. Hemos visto también que dentro de todas las investigaciones que se han hecho y que se han dado a conocer ya a través de los tribunales, aparecen mencionados varios de los nombres que allí están, pero que también tienen posesiones en España, como es, por ejemplo, Roberto Rincón y Abraham Shiera, cuyo hijo y esposa están en España y fueron revisados porque ellos tenían propiedades, joyas, relojes y una gran cantidad de dinero en España conservado a través de formas irregulares. Los nuevos testimonios nos hacen pensar que la Fiscalía en España estaría interesada en revisar esa documentación que hay en Texas y, como te digo, hay mucha gente que está esperando ser sentenciada aquí. Nosotros hemos seguido de cerca muchos de los casos, pero particularmente el de Roberto Rincón y el de Abraham Shiera, cuyo esquema de corrupción estuvo vinculado aproximadamente a unas 25 personas, de las cuales 5 residen en España. Y ya una última noticia que quiero que comentes. Estamos hablando del TPI, que va a haber una investigación formal por delitos de lesa humanidad en Venezuela. ¿Por fin se va a condenar desde el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional, se va a condenar a ese régimen asesino de Maduro? Esperamos que eso ocurra. El fiscal Karim Khan ha dado información sobre la apertura de la segunda fase. La primera fase fue de investigación y de revisión. Y ahora ese memorándum que se firmó con el régimen de Nicolás Maduro en Caracas esta semana que acaba de concluir, pues incluye que el tema no sea politizado. El fiscal dijo claramente que todo su equipo va a trabajar de manera independiente, haciendo caso a lo que muchos habían señalado, y es que el régimen quería participar directamente en esa investigación. Se le fue negado. Y bueno, hay que esperar. Hay mucha esperanza por parte de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez por justicia. Y esperamos y sabemos que desde el punto de vista del tiempo del proceso en la CPI, es mucho los años, hay veces que se tardan hasta cinco años, pero de igual forma consideramos que este es un paso muy importante para el tema que tiene que ver con la acusación de delitos de lesa humanidad en Venezuela a lo largo de más de 21 años de régimen. Mejor, un fuerte abrazo, cuídate muchísimo y ten cuidado con la crisis de suministros y con los apagones eléctricos. Así es, eso está alarmante y bueno, hay mucha gente que está tomando precauciones. Compra alimentos, compra alimentos y bongones de butano. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Señor Vera, después de como Meibor ha destripado, digamos, todo el caso, el pollo, esa relación que tenemos desgraciadamente con el narco régimen, donde Penebesa es la joya de la corona, que es la que se utiliza para comprar por aquí, por allí, por todos los lados, la que entrega el dinero a unos y otros. Y luego, como siempre, el señor Garzón, metido aquí, y ya, claro, está, digamos, uno de los núcleos de acción del narco régimen, sobre todo ahora de representar a Penebesa y a representar al narco régimen. Sí, sí, aquí de todas estas cuestiones que comenta mejor que nadie es siempre Meibor Petit, porque es una auténtica especialista en el crimen organizado y también en este caso, en todo lo que se refiere a Venezuela, al pollo Carvajal, etc. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Esta noticia que ha publicado esta semana Baco Mercado, que ha comentado usted en Es Diario, que es la renovación del contrato a Garzón, que no es un contrato cualquiera, es que se trata de nueve millones, es que, caramba, es una cantidad muy, muy, muy potente. No a cualquier bufete de abogados o a cualquier organización de letrados se le da un contrato de este tipo, es que es muchísimo dinero. Y, efectivamente, es un vínculo que se establece, una vez más, entre esta, ya sabemos que esta compañía, que es la compañía de los petróleos de Venezuela, es la que ha utilizado el régimen para comprar a gente en todo el mundo. No digo, en este caso, comprar a Garzón, no entro ni salgo. A mí, simplemente, me parece muy llamativo un contrato de esa dimensión. Pero sí que sabemos, porque se ha sido publicado, que los dineros de PDVSA y los dineros de este régimen narcótico han llegado, pues, no sé, a todos los países latinoamericanos y, efectivamente, también a Podemos, que sería la segunda de las cuestiones. Y que, ojalá, efectivamente, esta investigación que está abriendo y que ha abierto el juez García Castellón en España, le permitan que pueda continuar en ella, para que salga todo lo que tenga que servir con relación a ese dinero de la narcodictadura, de la narcotiranía, que ha llegado también a España y que, efectivamente, se sepa las cantidades que han beneficiado unos y a otros. Luego, ya entraremos en si eso ha sido, pues, ha podido constituir delito o no. Eso será otra cuestión. Pero, de momento, que toda esa información salga, porque, en efecto, tenemos derecho a saberlo. No, Roberto Sotero. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que es muy obvia. El señor Garzón podrá ser lo que sea, pero no tiene un pelo de tonto. No tiene un pelo de tonto. Entonces, si ha tomado una decisión tan aparentemente escandalosa como que le ha renovado el contrato PDVSA para hacer tráfico de influencias, es porque tiene la seguridad de que no le va a pasar nada en España. Y, efectivamente, es así. Es que estos mismos días, señoras y señores, ante el estupor de toda la gente de bien de este país, el señor Casado ha traicionado a sus votantes, ha traicionado a España y ha traicionado su ideología, se la tiene. Y ha nombrado, ha nombrado vocal del Tribunal Constitucional a un comunista bolivariano enemigo de España y que va a defender todas estas tropelías que estáis diciendo. Es decir, si en España se produce un seguimiento de todas estas cuestiones que se están señalando, que serían delitos en cualquier país civilizado. Y en Estados Unidos ya ni les cuento. Si el señor Garzón, que insisto, de tonto tiene lo justo, no le ha importado renovar con esta gente de PDVSA, es pura y simplemente porque el señor Casado ha permitido dar un vuelco de 180 grados en el Tribunal Constitucional, de tal manera que ahora quienes mandan en el Tribunal Constitucional son los comunistas bolivarianos. Eso es lo que ha hecho el señor Casado. Un acto auténtico de vergüenza y de alta traición. Casado es... Bueno, quedando claro eso, ¿qué opina de lo que hemos comentado? Pues, ¿qué quieres que te diga? Que lo que se haga en España no va a llegar a ninguna parte. Porque los tribunales españoles, ya, la última y el más importante, ya está en manos de los comunistas bolivarianos. Gracias a Casado. Y en Estados Unidos el problema que hay es que tienen otras prioridades. Y las prioridades que tienen son el tráfico de armas y la coca. Entonces, ¿hasta qué punto el juez de Miami que va a juzgar a este tío que estaba en Cabo Verde y que le ha costado un ojo de la cara a Garzón y no le ha servido para que no se lo lleven a Miami? Este no va a volver a salir en la cárcel de su vida. Este habla del testaferro de Maduro. Bueno, exactamente. Pero, evidentemente, ¿qué va a hacer el juez de Miami? Según me dice mi amigo, bueno, mis amigos en Miami, pero en particular César Vidal, que está allí, todo depende de lo que el juez de Miami quiera y a la justicia americana le interese. Y yo tengo muchas dudas que el tema de Podemos le preocupe lo más mínimo a la justicia norteamericana, a no ser que les afecte a ellos directamente. Y como resulta que ahora, repito, gracias al traidor Casado, un juez comunista bolivariano manda, es el que tiene el poder de decisión en el Tribunal Constitucional, pues es que a Garzón le trae al pairo el tema. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Sea usted bueno y recuerdos de Casado y de la Almeida para usted. Cuídese. Me he quedado un poco. No, no, no siga porque tenemos que cambiar de tema. Nos despedimos de Don Roberto Centeno, amigos, y nos despedimos de todas las personas que nos están viendo por la red social de YouTube. Nos pueden seguir viendo por la TDT, por streaming a nivel mundial, pero todos los amigos de YouTube, Mari Carmen y todos los que la acompañan, nos despedimos porque ahora vamos a hablar de temas que están prohibidos y nosotros queremos cumplir las normas de comunidad de la red social de YouTube. Por lo tanto, un fuerte abrazo a todos, sean buenos, y dejamos unos segundos.